Y las investigaciones de la Policía Nacional arrojaron que supuestamente la Sargento de la Dirección General de Seguridad del Transporte Terrestre no sufrió acoso de sus superiores. Daya Sena está en directo con nosotros y nos presenta los detalles de esta información y otros arrestos que se produjeron adelante. Daya, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ciertamente la Policía Nacional ofreció el informe sobre las investigaciones que realizaba en cuanto al fallecimiento de la gente de la Dirección Nacional o General de Tránsito y Transporte Terrestre, Agni Montero Montero, la cual se habría suicidado en el interior de la Embajada de Estados Unidos. Según este informe de la Policía Nacional, no se encontraron ni siquiera sospechas sobre que ésta sufría acoso, como habían informado los familiares. Asimismo, tanto las pruebas balísticas arrojaron que fue ésta por su propia mano quien se habría disparado. Al ser tomadas las muestras del dorso de las manos, fueron detectados residuos de pólvora en los antebrazos y el dorso de la mano. En estos momentos estamos a la espera de los resultados, los videos de la Cámara de Seguridad de la Embajada. Pero con las evidencias del INACI y de la Policía Científica, no tenemos ninguna duda de que lamentablemente Agni se suicidó. De acuerdo con las entrevistas y también análisis electrónicos, se determinó además que el coronel Félix Alberto Gómez Arliño ciertamente mantiene una relación sentimental con la fenecida suboficial, por lo que éste será sancionado de acuerdo al Código de Ética de la Policía y también de la DGCET. Se estableció que la sargenta Ani Montero no había reportado ninguna situación de acoso sexual ante la Dirección de Asuntos Internos, ante el Departamento de Recursos Humanos de la DGCET, ni en ningún otro organismo de nuestra Policía Nacional. Pero de acuerdo a las entrevistas y al análisis electrónico, se determinó que el coronel Félix Alberto Gómez Géraldino ciertamente mantenía una relación sentimental con la fenecida suboficial. De igual manera, la Policía Nacional apresó a dos hombres acusados de ultimar durante un asalto al profesor de Educación Física en Sánchez Jaina Mosa Santo Domingo. Los detenidos son José Guillermo Vázquez Payano, de 24 años, y Manuel Aracena Abreu, alias Moisés, de 22 años. Señalado como las personas que le quitaron la vida al profesor José Miguel de la Rosa Beltrés, de 34 años, a quien depojaron de un celular. Resaltar además que la Policía Nacional capturó a dos extranjeros que estaban acusados y se buscaban por supuestamente haber estafado a decenas de personas a través del denominado movimiento Money Free. Esa es la información que tengo hasta el momento. De esta forma, yo retorno contigo al estudio. Daya, muchísimas gracias por este informe.